Con los Farmies, este día del niño, tenés una locura de descuentos. Porque desde el lunes 6 de agosto hasta el domingo 12, tenés un 25% de descuento con Santander y un 30% de descuento con tu Farmacar Santander en pañales de niños, juguetes, libros infantiles y toda la categoría bebés y niños. Farmashop te cuida a vos y a tu bolsillo.